Ahora voy a agarrar el pedazo más grande que hay acá para probar, porque realmente quiero confirmar si está ojo. Empecemos por el 돼지 bulgogi. ¿Sí? Pues bulgogi, como el que ustedes conocen, es una marinada muy, muy, muy parecida, nada más que se le agrega kochujang. Por eso es picante, es de otro formato, de otro color. ¿Qué no tiene? Son vegetales, vegetales en trozos. ¿Por qué? Hacemos una pulpa. Lo mixeamos, vamos a mixear cebolla, manzana o pera, yo tenía manzana, unos dientes de ajo y jengibre. ¿Sí? Vamos a mixear todo eso, lo vamos a mezclar con salsa de soja, aceite de sésamo, miel y kochujang. ¿Sí? Vamos a hacer una mezcla muy buena ahí, vamos a masajear la carne con un poquitito de cebolla verdeo. Por cierto, hoy corté la carne, lo corté bien fino porque justamente quiero que se cocine rápido, ¿sí? Por otro lado que tenemos la sopa, miok cook, miok cook, esto es miok. Miok es... Alga marina, ¿sí? Alga wakame también se le llama, no es wakame wakame, se le dice ito wakame. Es otra variedad. Vamos a condimentar con salsa de soja. Muy simple, ¿eh? Ajo y vamos a cocinar la carne con aceite de sésamo y carne. Roast beef nada más cortado en fetas muy, muy, muy cortas, muy, muy pequeñas. Vamos a arrancar primero con la carne. ¿Por qué? Porque quiero marinar la carne durante al menos media hora. Si lo hacen 12 horas de marinada, mucho mejor. Máximo 24. Vamos a alixiar. Vamos a poner la cebolla. Le voy a agregar un poco de la salsa de soja misma. ¿Por qué? Porque si no le ponemos ningún líquido, es muy difícil que se licue, ¿sí? Un poquitito ahí y le vamos a agregar. Ahí está, perfecto. Ya está alixiado esto. Bueno, ahí va la pulpa. Aceite de sésamo. Kuchurang. Miel. Bueno, mezclamos bien. Mientras se marina la carne, vamos a hacer la sopa, ¿sí? Tantas cosas. Lo quiero dejar simple, ¿sí? No va a quedar tan rojo capaz, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Verdeo. Mezclamos una última vez. Y le vamos a agregar la carne. Lo corté a mano yo, finito. Masajeamos un poco. Si tienen mucho tiempo y quieren que quede más rico, a cada feta le hacen betas. Va el azúcar y vamos a mezclar. Cebolla, manzana, ajo, jengibre, salsa de soja, kuchurang, verdeo, miel, aceite de sésamo y azúcar, ¿sí? Le voy a estar agregando el aceite de sésamo. ¿Sí? Le voy a bajar un poco de fuego. ¿Sí? Vamos a cocinar el alga, el miop y la carne. Perfecto. Vamos revolviendo todo el tiempo. ¿Sí? Es una sopa muy simple de hacer, con muchísimos beneficios para las madres. Realmente por eso esto se come en los días de cumpleaños. ¿Qué es lo que trae de beneficio según el mito? A ver, cuando nace un bebé, la madre pierde mucha sangre. El alga, el miop, purifica y genera, eso es como un productor de, es como, ayuda a que el cuerpo produzca más sangre. Un poco, ¿no? Realizarse de soja. ¿Sí? Vamos a mezclar bien. Y le vamos a agregar agua y esperar a que hierva y eso es todo, ¿eh? Eso es realmente todo. Esto nos lleva más cosa que eso, nada más, ¿no? Le vamos a agregar agua. Ahí está bien. Vamos a cerrar y esperar a que hierva. ¿Sí? Pimienta, sal y lo mezclamos de vuelta. Quiero ver cómo está hirviendo. Ah, está muy bien. Lo voy a probar acá. Vamos a probar a ver cómo está. Le falta sal. Yo creo que ahí está. Ahí está, bien. Vamos a probarlo una última vez. La sopa ya está. Mucho más. Vamos, entonces, con el tema de la carne. Bueno, le pusimos un poquito de aceite. Excelente. Esto es lo que queremos, ¿sí? Pero está burbujeando en la carne, ¿sí? Porque está alargando su propia grasa, sus jugos, ¿sí? Lo voy a probar primero, antes de meter la carne, porque quiero ver si está bien de sabor, de condimento. Qué bien que está. Qué bien que está. Más sal y pimienta. Vamos acá, así se mezcla bien la pimienta y la sal con la carne de vuelta. y vamos a la plancha. ¿Puedo ir? Para que le escuche el audio. Vamos a moverlo. Ahora voy a agarrar el pedazo más grande que haya acá para probar. Y realmente quiero confirmar si está o finalizada la cocción de esto. Voy a dar de vuelta, una última. No. Listo. Un poco de sopa. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar el fuego ya. Mmm. En una hora se hace todo. ¿Quieren que la carne tenga más sabor? Marínenlo una noche. 12 horas nada más. y queda mucho más rico. Muy simple de hacer. Pruébenlo y me dicen cómo está o lo pueden en el comentario aquí abajo. Nos vemos en la próxima clase.